Docentes agremiados a la Asociación de Educadores del Este, AEDE, se movilizaron este miércoles para exigir una mejor atención a los asegurados del IPS, Instituto de Previsión Social de Ciudad del Este. Ignacio Balcázar, presidente del gremio, manifestó que se vieron obligados, que la manifestación es para exigir una mejor atención. El director del hospital, Dr. Misrael Álvarez, se reunió con los maestros y explicó que se está trabajando para mejorar los servicios. Los docentes marcharon desde el Centro Regional de Educación hasta la Esplanada de IPS, donde expusieron sus reclamos al director Misrael Álvarez. Uno de los reclamos principales es la falta de medicamentos y también la falta de atención en el horario nocturno para los compañeros docentes. Nosotros bien sabemos que tenemos un horario de 7 a 17 horas. Cuando nosotros salimos de nuestras instituciones ya no podemos consultar porque ya no están los doctores. Entonces también eso exigimos para que podamos tener no una atención preferenciada, sino también que se pongan también un poco ellos las pilas y que nos atiendan también en el horario nocturno. Y nosotros también a través de este medio le decimos al director médico que el hospital no es de él, es de todos los asegurados. Por lo tanto tenemos que nosotros también exigir para que haya un seguro de calidad para todos.